¿Qué pasa de bailar en tu cara? ¡No! A ver, vamos ¡Conte! Y la vuelta de la vuelta, tu, tu, tu cara Y media vuelta más Un pasito para, un pasito para Tu, tu, tu cara Saltando sin parar ¡Muy bien! Chicas, bailarinas Vayan entrando que yo me voy a buscar a los bailarines Chicas Una Cuatro Picaros al fondo ¡Ahhh! 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 Perdón, no sabía que iba a pasar esto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! letras. Me quedo aquí, bailo aquí, ¿vale? Pero no podréis esto, bailo aquí con vosotros, ¿vale? Aquí, aquí, a los pasillos, a los pasillos. Cuidado con los tubos, ¿vale? Ya está, ya está, porque me matan. Venga, música, lo siento, se quedan por aquí, en la gente escucha mi canción, oye, y te canta tensión. Me va a dar una sola voz ya, que te va a dar una fruta, va a empezar. ¡Vamos! 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 las manos hacia arriba tú 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 y una vez más cintura tú 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 y una media vuelta tú 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 y media vuelta más un pasito para adelante un pasito para atrás tú 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 dán saltando sin parar tú 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 Gracias.